400, hay un nuevo panorama político que se desprende del día domingo, tanto para la oposición venezolana como para el gobierno nacional. Hay replanteamientos que hacer desde ambas bases. Hay muchos comentarios en redes sociales que hacen referencia a que si esa elección fue un fraude, si nadie salió a votar, ¿por qué se le da tanta visibilidad mediática, tantos discursos desde el oficialismo para mencionar, para hablar de esa primaria? Mira, es natural. Recuerda que estamos caminando y estamos en el preámbulo de lo que va a ser la elección presidencial del 2024. Entonces es natural que el oficialismo, es natural que el chavismo quiera también generar su discurso y su matriz discursiva para su base. O sea, cuando te digo es natural, es natural que ellos de alguna forma, más allá hay dos temas. Si es un fraude, hay un tema jurídico, legal, de, bueno, porque un sector del país va a generar un proceso que de alguna forma trasgrede o traspasa algún tipo de ley o de artículo de nuestro entramado legal, por ejemplo. Pero más allá de eso, esto es necesario para el chavismo, porque el chavismo le tiene que hablar a su gente, pero también le tiene que hablar a una comunidad internacional. Yo creo que uno de los principales motivos del chavismo de denunciar el tema del fraude, también tiene que ver con que la comunidad internacional entienda que no puede comprar, y eso a mí sí me preocupa como venezolana, que se compre la idea de que aquí hubo un mega evento, de que la señora recibió un mandato, como ella dice, ella no recibió un mandato. En todo caso, si ella ganó con 600 mil, con un millón, con dos millones, ella lo que está recibiendo es la preferencia para que se convierta en una candidata. Pero ella dijo que ayer le dieron un mandato para ella sacar como de lugar a Nicolás Maduro de Miraflores. Y ahí un poco ese es el discurso de Juan Guaidó cuando se autoproclamó presidente. Y ahí es donde yo digo que viene el error, viene el error del discurso y viene el error de la estrategia. Entonces, el chavismo no puede permitir que la comunidad internacional compre esa idea, y por eso le juega adelante, y por eso sale con las denuncias, y por eso incluso vimos ayer al diputado Jorge Rodríguez, no nada más planteando el tema del fraude, sino también planteando el tema de la revisión del acuerdo de Barbados. Y entonces, allí tú te das cuenta que la primaria deja de ser un simple proceso de elección de un candidato y se convierte en un talón de Aquiles para las negociaciones, se convierte en un talón de Aquiles para el tema de continuar con las conversaciones en Barbados, las negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela, y las relaciones con la comunidad internacional. El escenario de Barbados está planteado allí como la posibilidad para que se logren distintas cosas. Una es en el escenario económico nacional, pero también el tema de las elecciones de cara a 2024. ¿Cómo lo ve Indira Urbaneja ese planteamiento? Porque aquí hemos escuchado también muchas opiniones. ¿Por qué en Barbados? ¿Por qué en México? ¿Por qué no en Venezuela? ¿A cuáles sectores se debería incluir? ¿A cuáles no? Yo, honestamente, como analista, bueno, siempre voy a apoyar cualquier proceso de diálogo, cualquier proceso de entendimiento. Como venezolana, creo que ninguno de estos procesos le han dado verdaderamente razón de ser a lo que es la demanda del pueblo venezolano. Y allí tú dices, ¿se discuten en estos espacios los problemas del venezolano? ¿Se discuten en estos espacios, por ejemplo, el tema del salario, el tema de las necesidades, de los abuelitos, de los viejitos, de la crisis social del país? Entonces tú empiezas a decir, bueno, ¿a quién favorecen estos acuerdos? ¿Y qué es lo que se habla en estos espacios? Realmente esos acuerdos tienen una finalidad, un inicio y un fin político. Y terminan beneficiando simplemente a los polos políticos. En este caso, al gobierno que busca que se le levanten las sanciones y a la oposición que busca reinsertarse en el juego político, pidiendo garantías para que lo dejen jugar en el escenario electoral del 24. Tenemos participación de la audiencia a través de las redes sociales. Carlos Peñalosa comparte con nosotros algunos de sus comentarios. Parte de las preguntas, arroba primera página. Una de ellas las envía arroba Harold MZH, el náufrago 27. Buenos días. ¿Por qué ahora quieren empañar esta primaria? Aquí lo que están haciéndoles el favor al gobierno y poniendo en duda la voluntad del pueblo. ¿Cuál es el juego de ustedes que quieren jugar, seguir poniendo a los venezolanos entre la espada y la pared? Correcto. Yo creo que lo que hicieron es eso, empañar un proceso que, mira, venía de alguna forma fluyendo, ahí hubo una gente que votó, que salió, que vino, que no se puede cuestionar. ¿Por qué empañar el proceso inflando los resultados? Es una pregunta que hay que hacerle al señor Casal, a la comisión de primaria y a la misma señora María Corina Machado, y asúmate, ¿por qué empañar el proceso de primaria? La culpa es de ellos. Arroba Luis Loyo 3, también nos escribe, saludos. Pregúntale a la invitada, ¿en qué momento se está llamando a Guarimbas? ¿Y por qué tanto empeño en injerenciar en un proceso ajeno particular? No, el proceso no es particular, porque cuando tú llamas a un proceso de primaria, que es una convocatoria nacional, tú no puedes ver esto nada más, hay como la elección de la Junta de Condominio de Medificios. Esto es un proceso que además tiene incidencia en la política interna del país y en la geopolítica. Entonces no pueden pensar que esto es algo aislado, privado, donde incluso uno no debe opinar de ello. No, eso no funciona así. Pero además de eso, ¿cómo que no hay llamado? Aquí se llamó a decir que hasta el final, y la señora María Corina Machado ha dicho que ella va a tratar por todos los medios de que se le habilite, y eso es un llamado a la violencia. Finalizamos con Ramón Ramos, el líder, arroba líder Piso Ramos. La escogencia de los miembros de las juntas regionales, los miembros de mesa, los monitores, los coordinadores del centro de votación fue pulcro. En ellas no hay denuncia escrita. Solo la bravuconada de Prosperi. ¿Qué opina? Bueno, yo creo que además tiene que evaluarse. No se puede, así como uno no puede desmerecer de la gente que salió a votar en el proceso, tampoco puede desmerecer las denuncias que se han venido haciendo por miembros de la comisión de primaria que renunciaron. Eso no se ha tocado. No se puede desmerecer las denuncias de Carlos Prosperi porque además era un participante. Yo no voy a dudar de la pulcritud y no voy a dudar de la moral de quienes participaron trabajando en mesas y todo esto. Pero lo que yo sí tengo duda es en la ingeniería electoral que hizo una ONG que pertenecía a una de las candidatas. Eso sí le genera un velo de alguna forma de parcialidad y también empaña el proceso. Señor Urbaneja, voy a tomar este comentario de Douglas Peña para avanzar en el análisis. Tiene la razón, pero los 600 mil son la punta del iceberg. Ahora mi pregunta es, en base a esa cifra, ¿cuántos votos cree usted que tenga la oposición aproximadamente para 2024? ¿Cómo ve el escenario de cara a 2024? Bueno, si nos guiamos por las cifras del 21 de noviembre de la elección del 2021, que fueron regionales, la oposición alcanzó casi 5 millones de votos. Y yo creo que con los nuevos votantes, unificándose, porque entonces ahí tenemos un problema. Esos casi 5 millones de votos se lograron incluyendo los votos de la Alianza Democrática, los votos de Fuerza Vecinal, los votos de Lápiz, los votos de lo que yo llamo los partidos no alineados en la MUT. Y la MUT sacó un millón novecientos y tanto, casi dos millones. Es decir, que para que la oposición le pueda ganar al chavismo en el 2024, necesita apostar a los nuevos inscritos para elevar su votación de 5 a por lo menos 7 millones de votos. Y en segundo lugar, tendrían que unirse todos. Yo, por ejemplo, habría que dejarle una pregunta a la audiencia. ¿Usted ve, por ejemplo, a María Corina Machado reunificándose con José Brito, por lo menos? Por ejemplo, ¿usted ve a María Corina Machado reunificándose con Antonio Carri, por ejemplo? ¿O con Luis Eduardo Martínez de Acción Democrática? Porque ahí es donde se le mienta al país. Si no hay unidad, no hay posibilidad alguna de ganarle al chavismo. ¿Y si se levanta también la inhabilitación a María Corina en caso de que sea ella la bandera finalmente por el sector opositor? Porque si está inhabilitada, no puede participar en 2024. Totalmente, pero ella podría, en un acto de grandeza, bajarse de su ego, bajarse de su cúpula y entregarle o apoyarlo, levantarle la mano a otro candidato que sí tenga la posibilidad de correr. Gracias, Indira Urbaneja, por habernos acompañado esta mañana en primera página. Gracias a ustedes por sus comentarios.